Comunidad Víquer Estamos en el Panteón París Aquí tenemos el Panteón Hostia mismo, oye, esto te llevas a media hora procesando cosas Puta mierda Vamos a darle la vuelta al Panteón y vemos si se puede entrar No, no creo Dios Como va a mola esto La plaza del Panteón Estamos en mi sitio Ya ha visto mi siguiente grande Ya sabes cual es Si, se ha visto en todos los sitios Que? 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 Se ha perdido Esto es una foto De aquí Venga vamos a dar la vuelta y ahora hacemos la vuelta Debo ver el vídeo en chico Ok Ok No 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 Creo que se puede entrar Como es lo que hay que ir a armar esta en obra. ¡Suscríbete al canal! Qué guapo está esto. Podréis dejarlo, hoy he traído a los sitios, pero vamos. Sí. Como que no hemos ido nosotros hacia donde iba y aquí. Ya está. Le falta la cúpula esa que no estuviera con la tontería esa. Se están arreglando la cúpula. Pero bueno. Esa es la vida. Mira qué columna más bonita. Sí, sí, a ver. Buen 10. Rousseau. ¿Dónde está Napoleón? Yo creo que no. No sé si está nada cerca o no. No sé si está nada cerca o no. Ya no, en 15 metros. Liga para más mensajeros. Para más mensajeros. ¿Cómo te ha dado a un muerto antes de ser mensajera? No llegaría a mensajes los sitios. La plaza del Panteón, no se os olvide que hemos estado aquí. Qué bonita plaza. Me toca las formas de la mierda esa. No sé, pero bueno. Un edificio clásico. Se ve que se estaba cayendo a trozos la cúpula. Y van a tirar así 20 en siglo. No tienen trabajo por lo que te está haciendo. Bien. Bastante. Bastante y tendré que ser mejor. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. 5 o 6. Estos son arqueólogos. A lo mejor tienen que trabajar. Viene una grúa ahí. Se ven más bien armeñiles. Restauradores. Restauradores. Oh, qué bonito. Imagínate qué fe. Empezamos nueve veces. Un romano. Y empieza a restaurarse como si fuera. No puede ser el rey coliseo. Ahí. Espera un mini coliseo ahí al... ¿Qué te van a hacer? Ase cogerse. A mí es la hora de descubren eso. Está ahí. Bueno. Empezamos la restauración. Con el eixey. Ya. Esta estaría. Proiseo como me da esto. Ya está ligado ahora. no, la cosa se pasa mucho si quieres entrar con el suelo te choque la termen es bonito esto no Vicente? no, la cosa se pasa mucho Bueno, esta caja negra aquí pues creo que la han colocado para la obra. Mira que basílica más bonita. De hecho vamos a entrar ahora. Eso ponía que durante la obra se podría entrar, pero yo no he visto ningún entrado. Vamos a ver. Entré para trabajar. Entramos por aquí como trabajadores. Qué bonita basílica. Qué bonita plaza del ponteón. ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor. ¿Para qué? Pues lo que tal ahora. Vamos a ver. y ya, tapante Es una universidad, no es que ponga cosas Escritorio o lo que sea Este es Napoleón Vamos a ver quién es Creo que no lleva capa Napoleón Él no es Con Cardenas Julio con él Julio y Cornel No sabemos quién es Cornel Cornel Escipión Vamos a ver si podemos entrar Vamos a ver si se pide Vamos a ver si 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 Vamos a ver si